No siempre los impuestos son directamente proporcionales, no siempre bajando la tasa se recauda menos, a veces se recauda más y esto sucede cuando uno analiza parcialmente algunas decisiones que se han tomado, por ejemplo, como la reducción de las alícuotas del derecho de exportación en la soja o la eliminación lisa y llana con el trigo, el maíz y el girasol. Porque ahora se conocen números que tienen que ver con el trigo. El trigo estaba planchado hace mucho tiempo, de las 9 millones de toneladas que se producían, digamos, en las épocas más bajas y de las 10 y media a 11 promedio que se estaba produciendo en los últimos años, de repente con la eliminación de la retención del 23% hubo un salto cualitativo muy pero muy grande en lo que es lo que se pasó a producir. Porque de repente la Argentina pasó a tener una producción de 18 millones 300 mil toneladas, de estas 10, 11 que venía permanentemente con anterioridad. Esto significa un 62% más de lo que se venía produciendo en los años anteriores. Y esto también cambió, por supuesto, en las áreas sembradas, ¿no es cierto? Hoy se están sembrando 5 millones 700 mil hectáreas de trigo. Y esto es lo que ha generado, ¿no es cierto?, un aumento cualitativo muy grande. ¿Qué venían recaudando con este 23% del país? En derechos de exportaciones venían recaudando cifras que apenas superaban los 110 millones de dólares. Bueno, hoy la realidad indica de que, ¿por qué? Porque el número que hay que hacer es que de estas 9 o 10 millones de toneladas que se producían, hay 7 millones que tienen que quedar para el mercado interno, que no se pueden exportar. Y de ahí se determinó un saldo exportable. Y este saldo exportable generalmente era mínimo, era de 2 millones, 2 millones y medio. A veces podía llegar a 3 millones de toneladas en los mejores tiempos. Y si vos haces un poquitito de memoria, hace 3 años te vas a acordar que empezamos a importar trigo del Uruguay. Algo que fue histórico realmente y que llamó poderosamente la atención. Hoy con este salto que ha pegado la producción de trigo, la realidad es que el saldo exportable es de 11 millones. Este saldo exportable de 11 millones, el valor promedio que hoy tiene el trigo es de 2.400 pesos, si vos lo llevas con 160 dólares te vas a dar cuenta que podés empezar a hablar de la posibilidad de que ingresen dólares al país por 1.600 millones de dólares. No tenés las retenciones a las exportaciones, pero sí tenés el 35% de impuesto a las ganancias. Y te vas a dar cuenta que de esos 100 que recaudamos de derechos de exportación podemos empezar a recaudar arriba de los 600 millones de dólares de impuesto a las ganancias. Sin contar, por supuesto, lo que significa el derrame de todo esto. Acá estamos hablando, pensando en los productores, acá estamos hablando, pensando en lo que es el productor triguero, lo que tiene que tributar él. Pero la realidad es que para que este productor triguero desarrolle este producto, vos tenés camiones, se habla de 250.000 viajes de camiones para poder llevar el trigo al puerto. Este movimiento de camiones, si lo querés ver, el movimiento de camiones solamente genera consumo de combustible, consumo de cubierta. No es casualidad que el año pasado el vehículo más vendido en la República Argentina haya sido por primera vez en la historia la camioneta Jailu de Toyota. No es casualidad. Cuando normalmente son los autos de menor valor, de menor cuantía, los que ocupan este segmento, digamos. Esta línea de autos de 200.000 pesos de hoy, de 210, son las que generalmente son los más vendidos. En la República Argentina no fue así. El récord de lo que pasó en el año pasado fue las camionetas Toyota en punta, no es cierto, en la venta, fue récord en la venta de maquinaria agrícola. Hubo una explosión en este tema. Y tiene que ver con esto que queríamos decir. A veces cobrando menos se recauda más. A veces soltándole la mano a determinadas actividades. Estamos hablando del agro. No quiere decir que con todo seas igual. A veces haciendo esto, muchas veces el resultado es directamente, inversamente proporcional al que obtenés cuando vos bajás un impuesto. Se recauda mucho más. Me parece que en la Argentina este número también hay que hacerlo y hoy creo que se ha hecho. Se genera más trabajo, se genera más actividad económica y se empezó a generar más ingresos también.